En los últimos días, hechos violentos han empañado el ambiente de seguridad que se venía recuperando en el municipio. El pasado sábado 14 de septiembre, una riña que al parecer habría iniciado en un establecimiento abierto al público, terminó con una agresión con arma de fuego en el parque principal del municipio. El hecho fue atendido por las autoridades que aprendieron al portador del arma de fuego, quien también sufrió heridas y laceraciones desproducto de la riña. El ciudadano que recibió los disparos fue trasladado de urgencia a la ciudad de Medellín a causa de los impactos de bala. Su pronóstico es reservado. En otro hecho aislado, perdió la vida el ciudadano Sigifredo Mesa Hernández, al recibir varios impactos con arma de fuego en el sector de Buenos Aires. Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, pues parecería un hecho sicarial. Estas situaciones prenden las alarmas de la ciudadanía que ven vulnerada la tranquilidad de la localidad. Un llamado a las autoridades para esclarecer estos hechos y a los urraeños para informar actividades sospechosas y mejorar la convivencia.